Vamos a cantar una canción de Juan Garaviel que aquí la popularizó la amadora de Rocío Durcal. Ella cantó muchas canciones de ese compositor mexicano. De hecho, creo que era una cantante española muy reconocida en México. Hace poco vi un concierto de ella en internet en un médico de EFE y era espectacular. Una aceptación que tenía. Y ella hizo una versión de La muerte del palomo, que es la que yo conocía. Después la he escuchado por Juan Garaviel y la versión de uno al otro no tiene nada que ver. Y creo que la mía no ha tenido nada que ver ni con la otra ni con la otra. Porque va a existir un poco de improvisación, pero bueno, es una canción que me gusta y vamos a ver cómo lo sale. La muerte del palomo 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 La muerte del palomo